El GET está trabajando en protocolos para que puedan venir los propietarios no residentes. ¿Qué tipo de protocolos? El GET primero se informó. Nosotros tuvimos dos conferencias con el Dr. Rosenthal para poder entender de qué se trata esta pandemia y cómo se puede encarar. La segunda cosa que hicimos, nos comunicamos con una cantidad de laboratorios para saber si de alguna manera se podía hacer un PCR en la entrada del pirámide para los propietarios no residentes. Evidentemente, todo lo que nos han dicho, toda la gente que hemos hablado, se dicen que la mejor forma es o que alguien venga con un PCR hecho, que sería lo ideal, o promocionar las cuarentenas, que son 10 días ahora, ya no más 14, y eso hacerlo con todas las fuerzas internas. ¿Qué quiere decir? Que si vos entras a tu casa, que haya un control más amiable, que haya voluntarios que puedan hablar por teléfono, que haya parte de la municipalidad, ojos en alerta que presten los teléfonos, que tal PIN nos genere un coercentre para hablar a la gente que llega. Bueno, estamos en un montón de esas internas. ¿Qué está haciendo el mundo en relación a esto? ¿Han investigado? Sí, sí, sí. Bueno, hay distintas opciones. Evidentemente, la única solución contundente para poder controlar la situación es que vos controles a una persona durante determinada cantidad de tiempo. Inclusive los PCR tienen algún margen de error. Y aparte de un PCR que vos lo haces hoy, la persona entra hoy con un PCR negativo y dentro de dos días aparecen los síntomas. En cambio, si vos haces una cuarentena de 14 días con un control, vos estás seguro que a los 14 días esta persona ya no va a tener, por lo menos no lo llevó. ¿Que después lo puedas tener dentro del partido? Bueno, sí, evidentemente sí. Cuando vos hablás de volúmenes muy grandes, de gente, o sea, si a vos te tocó un 4 de enero y te llueve en persona que no le podés hacer un PCR a todos, porque tendrás que tener una carpa, es enorme. Te consulto si al Grupo de Empresarios por el Turismo les preocupa la situación sanitaria de Pinamar, porque no tendríamos respaldo para contener una temporada con lo que eso implica accidentes y demás, más el coronavirus. Sí, bueno, otra de las cosas que estamos averiguando, y la verdad que no hemos llegado a ningún buen puerto, es si pudiera haber ya contratos para poder, en el caso que sea necesario, traslados. Yo supongo que en temporada Madriaga va a tener menos cantidad de casos y si pudiera derivar a Madriaga, pero no es fácil eso. Un paciente con COVID con grado 3, o sea, ya con una dificultad, es difícil trasladarlo. Entonces, ahí hay un cuello de botella muy difícil de resolver. Yo creo que Agostino está trabajando a desplazo para lograr tener un hospital lo más adecuado posible a la situación. Pero bueno, es como vos decís, después que te caen 10 tipos accidentados, a los cuales 4 te ocupan la terapia intensiva, y se te terminó el problema. ¡Gracias!